La campaña del 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El área de igualdad y diversidad del Ayuntamiento de Linares fue en el ejercicio de sus funciones y también de cara a implementar ese plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de 2013 o 2023, que fue aprobado en sesión plenaria el 7 de marzo de 2013, prevé el desarrollo de una serie de actividades que van encaminadas a esa concienciación y sensibilización social, en definitiva, a esa educación social, para de alguna forma poner en valor la igualdad real entre los hombres y las mujeres y, de alguna otra forma, prevenir y, en la medida de lo posible, erradicar cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre las mujeres y en cualquiera de sus vertientes. En concreto, la línea 3 de este plan estratégico establece la violencia contra las mujeres y, quizás, esta campaña del 25 de noviembre viene a ser un ejemplo de esa campaña dirigida a la comunidad en general, en este caso a Linares, a la ciudad de Linares, y que recoge, entre otras muchas cosas, esos objetivos que vienen redactados en el propio plan estratégico de igualdad. La campaña, por tanto, no obedece solamente a una normativa local, que lo es, sino también a una directriz nacional e internacional y tomamos como referente, como digo, pues la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54 barra 134 de 1991, que ya insta a los gobiernos y a todos los Estados a llevar a cabo políticas que sensibilicen y que evidencien la violencia de género y que, de alguna forma, también, pues, inste a los gobiernos a llevar a cabo políticas para, en la medida de lo posible, es de erradicar esta lacra social. Este año, el Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Linares ha querido denominar la campaña Linares se implica contra la violencia de género. Y tiene muchos objetivos, pero básicamente se circunscriben a los siguientes. Es decir, pretende mandar un mensaje genérico a la sociedad, concienciando y sensibilizando de que existe esta problemática social, de que es una lacra social ante la que hay que actuar. Y priva de ello, pues, son las 1.237 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus agresores, desde el año 2003 que se contabilizan, 52 en lo que llevamos de año. Igualmente, con respecto a todos aquellos menores, niñas y niños, que son 49 desde el año 2013 que se contabilizan, y uno en lo que va de año. Otro de los objetivos fundamentales de la campaña viene a ser esa sensibilización, ¿no?, esa intentar promover o erradicar, en la medida de lo posible, conductas violentas y promover el desarrollo de comportamientos mucho más tolerantes. Es un cambio de valores. Es decir, queremos con esta campaña decirle a la ciudadanía de Linares que tiene que cambiar sus valores y que tiene que promulgar la igualdad real entre los hombres y las mujeres y tiene que, de alguna forma, pues, eliminar cualquier tipo de conducta abusiva o violenta, agresiva o sexista, que tenga su base en esas relaciones de subordinación y de poder. Por tanto, se trata de un mensaje de tolerancia cero de la ciudad de Linares hacia las conductas violentas hacia las mujeres. Y también es una campaña en la que quiere concienciar, quiere implicar, hacer partícipe y que, de alguna forma, todos y cada uno de nosotros seamos una parte activa en esta lucha común, en esta lucha que nos debe de unir para llevar a una sociedad libre de agresión sexista y de cualquier tipo de violencia. Por tanto, también es una forma en la que vamos a visibilizar a todas las víctimas de violencia de género, a todas aquellas mujeres que han perdido su vida, han perdido su voz, pues, a manos de sus agresores. Y también es un mensaje positivo. Es decir, Linares es una ciudad tolerante. Linares no promulga la violencia y, por tanto, queremos mandar ese mensaje de positividad, de supervivencia y de empoderamiento de todas aquellas mujeres que aún hoy están bajo los efectos de la violencia de género o la violencia ejercida en cualquiera de sus vertientes. Por tanto, es una campaña de sensibilización, de concienciación y, en definitiva, de educación social dirigida a todos y cada uno de nosotros, a todos los linareses. La campaña se ha denominado Linares implica contra la violencia de género, como digo, y se va a apoyar en una serie de material divulgativo, material informativo en concreto. Van a ser doscientos carteles a tres alusivos a la creatividad de la campaña, ciento cincuenta dípticos con la programación de las actividades del veinticinco de noviembre, un roll-up identificativo de la creatividad de campaña, unas pegatinas en dimensión A7, de siete por diez centímetros, igualmente alusivas a la campaña y unos paraguas, ¿no?, a modo de obsequio y que, bueno, con estos dos últimos objetos, ¿no?, pues se trata de dar un poco más de permanencia a la visibilidad de la campaña en sí. Las actividades del veinticinco de noviembre van a estar comprendidas en dos grandes bloques. Por un lado, estarán todas las actividades que se desarrollan a través del área de igualdad y diversidad del ayuntamiento. Y, por otra parte, van a estar todas aquellas otras actividades que provienen de las distintas asociaciones que conforman el tejido asociativo, en este caso, del Consejo Local y la Mujer. Voy a pasar a explicar cuáles son las actividades del área de igualdad propiamente dichas. El día veintidós de noviembre va a tener lugar la pintada de los bancos de la plaza del ocho de marzo. Se van a pintar todos, a excepción de uno, que va a constituir una actividad que, de forma simbólica, se va a pintar por parte de las mujeres y de las personas que conforman el Consejo Local de la Mujer. Igualmente, el mismo día veintidós de noviembre, a las seis de la tarde, va a tener lugar la lectura del manifiesto consensuado por parte del Consejo Local de la Mujer y que viene de manos de mujeres vecinales. El día veinticinco, durante toda la semana del veinticinco, se va a hacer entrega también de trescientas macetas en tono malva, violeta, en tono morado, que se van a depositar o se van a llevar a los principales edificios, instituciones y organismos de la localidad. Y también va a iluminarse las principales fuentes o las fuentes más emblemáticas de la ciudad con tonos morados. Todos sabemos que el tono malva, el tono morado, pues simboliza esa igualdad real entre hombres y mujeres. Y de alguna forma queremos hacer visibles todas esas mujeres que ya no están con nosotros, que han muerto a manos de sus agresores. Y también queremos mandar, como he dicho anteriormente, ese mensaje de positividad a través del color morado, pues que es posible y que si todos ponemos de nuestra parte, pues está la cara social, puede ser que lleguemos a la educación suficiente para que en algún día podamos decir que sea erradicado. Por tanto, mensajes positivos de empoderamiento y de supervivencia. Como una de las actividades que consideramos más importantes, se va a desarrollar los días 15, 16 y 17, y va a consistir en unos talleres formativos en violencia de género que se van a desarrollar en algunos centros educativos de la ciudad. Estos talleres, en concreto, van a ser doce. Se llaman Jóvenes Agentes de Cambio frente a la Violencia de Género y van a ser impartidos, como digo, en determinados centros educativos en los alumnos, en los adolescentes, de tercero y cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria. En concreto, se van a impartir en cinco colegios, que son los que han dado respuesta a la invitación que desde el área de igualdad se ha llevado a cabo, y son Sagrado Corazón, Huerte de San Juan y Milte, San Joaquín y Castro. La inauguración tendrá lugar con el Colegio Sagrado Corazón el día 15 a las doce de la mañana, si bien no va a ser el primer taller, porque ha habido una modificación que atiende un poco a la adhesión, a la convocatoria de huelga que hay prevista en los colegios para el próximo día 16. Entonces, como digo, inauguramos el día 15 en el Colegio Sagrado Corazón a las doce de la mañana. Todos estos talleres, que, como digo, vienen de la mano de la Fundación Ana Bella, pretenden, en primer lugar, por la necesidad que entendemos de que hay que actuar de forma urgente y de forma prioritaria en la población más joven. Igualmente, por la prevalencia que hay de este tipo de violencia, sobre todo de las violencias que se ejercen a través de las nuevas tecnologías en la población más joven, y también por esa necesidad de dar respuesta, de la respuesta social a estas nuevas formas de manifestarse la violencia de género. Como digo, lo que pretenden los talleres en sí es alertar a nuestros jóvenes o que sepan detectar de forma correcta cuáles son esas señales de alarma que determinan una relación, en este caso afectivo-sexual, pues que es violenta, que es abusiva o que es totalmente intolerable. Igualmente, que ellos sepan determinar cuáles son las claves de esas relaciones sanas, ¿no? Aprovechándonos un poco de que en estas edades tempranas es cuando aparecen las primeras relaciones afectivo-sexuales y apoyándonos también en esa convivencia y en esa amistad que suele ser predominante, ¿no?, en estas edades. Toda la metodología que se utilice en estas jornadas, en estos talleres formativos de jóvenes agentes frente a la violencia de género, están perfectamente consensuadas y contempladas en el Plan Estratégico de Igualdad Entre Mujeres y Hombres, como he dicho anteriormente, que data del año 2013. El día 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, va a tener lugar el Pleno Institucional del 25 de noviembre, conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Salón de Pleno de la Estación de Madrid y se va a dar lectura al manifiesto consensuado con carácter político. El día 29 de noviembre, en el Teatro Cervantes, en colaboración con el Área de Cultura, a las 8 de la tarde, va a tener lugar la recreación de una obra de teatro. Se titula Más allá de la colina y viene de la mano de Espera Teatro. Es una obra totalmente gratuita que se proyectará, como digo, a las 8 de la tarde. Sus directores, Juan Corpas, y viene de la mano de Laura Pastor, Jorge Castro y Tiago Dapaz. Esta obra de teatro, igualmente, lo que pretende es visibilizar la existencia de la violencia de género como una lacra social que aún persiste en las sociedades actuales y que se alimenta de esas relaciones de subordinación, de esas relaciones de poder, en definitiva, de esas relaciones de desigualdad. Y, bueno, evidencia o viene a recrear cómo pasa en un periodo estival una pareja y, bueno, al final se dilucida esa violencia de género que, de alguna forma, queda intrínseca y que se descubre a lo largo de toda la obra de teatro. Igualmente, durante los meses de noviembre y diciembre vamos a continuar con la programación de Mujeres de Película, que ya se ha iniciado en los meses anteriores. Concretamente, el día 23 de noviembre va a tener lugar la proyección del corto La Sirvienta, que viene a sustituir a la que ya se anunció, ellas hablan, porque esta película ha salido de la plataforma. Y el día 21 de diciembre tendrá lugar la proyección de la película Loli Turmenta. Todas son en cine bowling y la proyección se realiza a las seis y media de la tarde, igualmente con carácter gratuito. Y luego, como la actividad que viene de ser referente o la actividad básica que se ha querido lanzar desde el área de igualdad y diversidad del Ayuntamiento de Linares, son unas primeras jornadas de violencia o contra la violencia de género que pretende constituir a Linares como una ciudad referente en la lucha contra la violencia de género. En concreto, estas primeras jornadas se van a denominar ciberviolencias en mujeres, adolescentes y niñas. Y es un trabajo que se va a realizar de forma conjunta con la Universidad de Jaén, con la UJA, y que tendrá lugar el 1 de diciembre en el campus científico-tecnológico y que se prolongará a lo largo de toda la mañana, estimando una clausura a las tres de la tarde. Igualmente, esta jornada entendemos que obedece a esa necesidad o a esos ítems que se establecen en el propio plan estratégico, en concreto la línea 3, que establece esa necesidad de concienciar y de sensibilizar a través de las redes sociales. Y utilizamos esta manera de que a través de los jóvenes, a través de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pues se puedan ver cuáles son las incidencias, las repercusiones de estas nuevas formas de violencia que se desarrollan a través de las nuevas tecnologías. Por eso es por lo que hemos considerado incluirla como una primera jornada, que se va a llevar a cabo con un carácter multidisciplinar y desde todas las esferas. Es decir, se pretende analizar la violencia de género, aunque el título o la circunscribimos a la ciberviolencia, pero desde todo el ámbito, desde todas las esferas. Es decir, va a haber una intervención judicial, una intervención docente, una intervención policial, sanitaria. Es decir, queremos abordar la violencia de género desde todas y cada una de las esferas y desde todas y cada una de las disciplinas. Como he dicho anteriormente, la campaña en sí y máxime esta jornada, concretamente queremos que dé respuesta o queremos que salvar esa necesaria o emperante necesidad que tenemos de abordar este tipo de problemas en la población más joven. Igualmente, también teniendo en cuenta la prevalencia, la prevalencia de violencias hacia las mujeres, que curiosamente, contrariamente a lo que podemos pensar, pues se está dando en la población más joven. Y también, pues, por esa necesidad de dar respuesta, ¿no?, los Estados, las personas, la sociedad, las entidades, debemos de dar respuesta a estas nuevas formas de manifestación de la violencia. También entendemos que esta jornada puede servir para una interrelación entre las distintas Administraciones públicas y todo y cada una de las instituciones, entidades, organismos, pues, que se dedican al estudio y a profundizar en esta problemática social que, como he dicho anteriormente, persiste aún en nuestra sociedad actual. Por tanto, se va a abordar la problemática de la violencia de género desde todos los ámbitos, intentando buscar las causas, las características, las consecuencias, los factores de riesgo, la prevalencia en la sociedad. Por tanto, queremos hacer un estudio un poco más complejo, como digo, con carácter multidisciplinar. Así, de la mano o de la parte jurídica, nos va a acompañar doña Rodríguez Velasco con la ponencia «Violencia de género en la red y reformas legales para combatirla». La parte docente vendrá acompañada o defendida a través de doña Alba de la Cruz Redondo, que es doctora de la Universidad de Jaén, y don Ismael Olmedo Pérez, que es un chico que ha cursado un máster en análisis crítico de desigualdades de género, intervención integral en violencia de género, obteniendo la titulación de matrícula de honor. Su ponencia se va a denominar «Violencia de género en la era digital, tras la pantalla, misma realidad, distinto medio». Por la parte policial, nos va a acompañar dos subinspectores de Policía Nacional, don Alberto García Navarro y don Damián Lozano Quesada, bajo la ponencia «Influencia y tratamiento de las TIC en la investigación policial». Como digo, esta primera jornada tiene vocación de permanencia con objeto de hacer de Linares una ciudad referente en la lucha contra la violencia de género. Esta jornada va a contar también con su propio material divulgativo, desde las acreditaciones por lanyard, bolígrafos, carpetas, una agenda… En fin, que va a tener su propia imagen de campaña. Como digo, estas son las actividades que se han desarrollado, se han elaborado a través del Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Linares, pero la programación completa del 25 de noviembre va mucho más allá y comprende todas y cada una de las actividades que nos han llegado y que propone cada una de las asociaciones que conforman el Consejo Local de la Mujer. Voy a pasar a enumerarlos simplemente porque se han elaborado unos dícticos que van a estar repartidos por toda la población, donde se enumeran todas estas actividades. Entonces, lo voy a hacer de forma rápida para que tengamos constancia, pero, como digo, ahí se desarrolla bastante más la información. Así, durante todo el mes de noviembre tendrá lugar una exposición online. Las mujeres expresan sus diferentes reflexiones acerca de la violencia, la interseccionalidad y el impacto en nuestras vidas, y que organiza Fundación de Secretariado Gitano. El día 15 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda. Situación actual, avance, perspectiva y soluciones para la violencia de género a cargo de la Asociación de Mujeres Vecinales. El 17 de noviembre tendrá lugar una cata de poesía callejera, El dolor tras la violencia, de manos del Grupo Político Partido Socialista Obrero Español de Linares. El 19 de noviembre tendrá lugar el séptimo Ateneo y Milce, Quierete, que organiza la Asociación Libre de Adicciones, Cástulo, ALAC. El 22 de noviembre tendrá lugar una charla-coloquio, Protocolo de Biogen, el impacto de la violencia de género en las familias, y que organiza la Asociación Solidarias Sport. El 22 de noviembre tendrá lugar la lectura del manifiesto contra la violencia machista, que organiza la Asociación de Mujeres Vecinales, y que, como he dicho anteriormente, se constituye como el manifiesto consensuado para todo el Consejo Local de la Mujer. El día 22 de noviembre tendrá lugar también una ponencia, la violencia de género como problema de salud pública, que organiza el Partido Popular de Linares. El 23 de noviembre tendrá lugar también una charla sobre protocolo de actuación en caso de violencia de género, y que corre también del Partido Socialista, a cargo del Partido Socialista. El 23 de noviembre una nueva ponencia, Estrategias para prevenir la violencia de género, que organiza la Asociación de Mujeres Artesanas y Culturales 2002. El 24 de noviembre tendrá lugar la elaboración del libro «¿Qué sientes ante los casos de violencia de género?» y que organiza Cruz Roja Asamblea Comarcal Norte. El 24 de noviembre tendrá lugar un taller presencial, Quírete, cuidados y habilidades para proteger la salud mental, psicológica y emocional de las mujeres frente a las agresiones verbales, psicológicas y físicas, y organiza la Asociación Mundo Acoge. Y el 29 de noviembre tendrá lugar un seminario formativo presentación de un modelo de intervención en violencia de género con las mujeres gitanas víctimas, y organiza la Asociación de Mujeres Gitanas, Paraj y Facali. Al margen de estas, que son las que han llegado al área, se van a desarrollar otras muchas que provienen de todo el tejido asociativo que conforman las ciudades de Linares. Concretamente, a última hora me han hecho llegar uno a cargo de la agrupación Vela el día 24 de noviembre en el auditorio y se titula una obra de teatro denominada La Casa de Acogida. Igual que esta, pues, me consta que hay otras muchas que, como digo, ya no proceden del Consejo Local, sino de cualquier otra asociación ignarense. Pues, salvo que haya alguna pregunta o alguna inquietud, simplemente me cabe dar las gracias, infinitas gracias, al área de Igualdad, Diversidad, del Ayuntamiento de Linares, especialmente a mis técnicos, a Carmen, a Patricia, a Gema y a Milagros, porque es por su implicación, por su apuesta, por su empeño, por su dedicación, por su tiempo, para que esta campaña se pueda llegar a cabo. Y también quiero lanzar de aquí un mensaje a toda la ciudadanía de Linares, agradeciendo enormemente, pues, su implicación, su apuesta, que ya demostró, ¿no?, en las anteriores campañas que se han desarrollado, en la campaña de feria y en alguna otra que se ha hecho de forma puntual, pues, que es una ciudad tolerante, de que es una ciudad comprometida con la lucha contra la violencia de género y que es una ciudad que cada vez más tiende a esos comportamientos tolerantes y a esos comportamientos respetuosos de unos hacia los otros. Por tanto, mi agradecimiento y mi enhorabuena para todos y cada uno de los linares. La jornada se planteó como que fuera exclusivamente dirigida a la población adolescente, pero sí es verdad que se ha considerado un poco por la ponencia y por la categoría, ¿no?, de las personas que van a darnos su charla, ¿no?, ese conocimiento específico y profesional. Pues, hemos determinado que va a ser una ponencia dirigida a la población general, pero sí que es verdad que mayoritariamente preveemos la asistencia de personas adultas, pero sí que es verdad que se ha invitado a todas las personas que representan las mesas de los planes de igualdad que conforman cada uno de los colegios. Va a venir mucho personal, lo entendemos que va a venir mucho personal afecto directamente al área educativa, a través de la Universidad de Jaén, del área educativa también de la ciudad de Linares y, bueno, pues, del tejido asociativo que va, de alguna forma, afecto al área de igualdad y diversidad de la universidad de Linares. Es una jornada que va dirigida a todos los públicos, pero, evidentemente, no la hemos querido especializar o puntualizar expresamente para adolescentes. a la ciudad de Linares y, por eso materiales y, por eso del tejido, debemos ver a todas las personas que動en, las grandes empresas. A la ciudad de Linares y, por eso del tejido, que va a ser una pasada, para登ar expresamente la psico. a la ciudad de Linares. A la ciudad de Linares y, por eso de esto, A la ciudad de Linares se despegando a la ciudad de Linares. A la ciudad de Linares, el tercero de la ciudad de Linares.